Hola, qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones en esta oportunidad con un gran talento del violín que es de nuestro país, pero que ha marcado por supuesto su huella a nivel internacional y que para nosotros es un orgullo tenerlo aquí en nuestro canal de Impulsando su Talento. ¿Qué tal Alejandra? Un saludo bien especial y bienvenido a este canal que siempre impulsa el talento colombiano y extranjero, pero más el propio, destacando lo nuestro. Ay, Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar con todos ustedes y compartir unos momentos de mi vida y compartiendo con todos los colombianos y con todo el mundo, todo el mundo, cierto? Con gente en todas partes. Qué bien. ¿De qué parte del país y desde pequeña impulsada por los diferentes ritmos y también diferentes instrumentos o ligada siempre al violín? Sí, bueno, yo soy de Manizales, lógicamente impulsada por muchos, muchos, con muchas influencias del país, también después más tarde por otras influencias de Europa y bueno, el instrumento sí siempre ha sido el violín y también he cantado. También tocó un poco de piano y viola, pero bueno, este es mi instrumento, pues el favorito, el que mejor puedo interpretar. Qué bueno. ¿Quién fue su tutor de temprana edad? De temprana edad, a los cuatro años de edad, estudio con Aida Casas Buenas en Bellas Artes, Universidad de Caldas. Luego me desplazo, bueno, gano un concurso para la Orquesta de Cámara de Caldas, donde fui miembro fundador y conozco a Eduardo Berrío. Eduardo Berrío, excelente violinista, también violinista internacional, con él estudio por un periodo de ocho años, hasta que gano un concurso bastante grande aquí en Colombia de la Sony Music, Colombia suena bien y me impulsa a Europa. Me impulsa a estudiar, yo ya tenía ya, pues, pensado, ya quería salir del país y quería llegar a Viena, quería llegar a la cuna de la música clásica y con el violín, pues, era un sueño espectacular mío. Llego allí y estudio con Gerald Schubert, que es de la familia de Franz Schubert, el famoso compositor y tengo la gran, la gran suerte que con mucho trabajo y con mucha disciplina logro entrar a la Orquesta Filarmónica de Viena, que es una de las más prestigiosas y soy la única violinista latinoamericana, mujer latinoamericana, en estar en la Orquesta Filarmónica de Viena. Es un auténtico privilegio y cómo se logra llegar allá, precisamente, naturalmente con su talento, pero seguro que alguien la referenció, pero sin duda el talento la respaldó. Sí, como dices, es mucho trabajo. Primero que todo hay que estar muy, muy, ser muy constante, tener mucha disciplina, trabajar mucho, luchar por los sueños también. Y bueno, claro, conozco a Gerald Schubert, que era parte de la Orquesta Filarmónica, pero eso no quería decir que me iba a ganar el puesto así, como así, sino que tenía que trabajarlo y tenía que hacer bastantes pruebas, eso se llaman audiciones, Probespiel en alemán, audiciones, y se requiere de un programa muy, muy, muy largo, muy difícil. Realmente hay que tocar todo perfecto. Y tengo la oportunidad de entrar a la orquesta, estoy en la orquesta durante 10 años, un tiempo fantástico de giras, de conciertos, en las salas más espectaculares del mundo. Y es un sueño para mí, pero ya después de 10 años tomo la decisión de conocer otras direcciones musicales que me parecía muy importante como músico, como artista, conocer otros músicos, conocer otros tipos de música y también mis raíces que me estaban ya llamando urgentemente, mis raíces colombianas, latinoamericanas, y decido ya dedicarme a aprender a improvisar. Me voy por el mundo del jazz, del latin jazz, y después de una temporada de 7 años de ser también manager de artistas y de haber representado artistas nominados al Grammy, ganadores de Grammy, compartido escenario con ellos y haber conocido este mundo, porque es completamente diferente de la música clásica. Y estoy encantada y feliz, pero también necesito de un cambio, y es cuando llega Renacer, y es cuando llega mi disco, cuando decido lanzarme como solista, decido lanzarme también como compositora, como productora, saco mi disquera y me lanzo. Me lanzo, pero lógicamente fue una decisión bastante fuerte, porque era todo lo que había vivido, lo que había pasado era muy grande, había ganado tres medallas de oro en los Global Music Awards con otro grupo bastante importante, o sea, excelentes músicos de todas partes del mundo. Y digo no, o sea, hay que salir adelante, hay que seguir, hay que también poner el sobranito de arena personal al mundo artístico, al mundo musical, y comienza a renacer. Alejandra, entonces nos enseña el trabajo físico, también lo encuentran virtual, ya nos dirá en qué página lo pueden ubicar, y por supuesto por Spotify, iTunes, además porque ese sistema de iTunes es muy bueno porque le da créditos económicos a nuestros artistas, y qué mejor que lo hagan. Sí, exactamente, bueno, aquí lo ven Renacer Físico, estoy muy, muy feliz de poderlo aquí compartir con todos ustedes, y también los encuentran en todas las redes digitales, dependiendo del continente, están todas partes, pero los más importantes y más comunes que son iTunes, Teaser, Spotify, también en mi página cuando entran a www.alejandratorres.net, también encuentran el link directo para ir al disco digital, y pueden escuchar, escuchar ejemplos, y bueno, yo encantada, además aprovecho para regalártelo. Muchas gracias, qué sorpresa. No, pues yo escuché por ahí, un pajarito me dijo que tu hija también es violinista. Ah, mi hija me emociona cuando me habla de ella, porque me emociona mucho que ella haga sus presentaciones en el colegio, lo hace muy bien, la han aplaudido, y quiero que se motive, y de verdad me gustaría, a ella le gusta esto del espectáculo, le gusta ser, quiere ser entrevistadora, periodista. Perfecto, entonces para que lo compartas con ella, para que se motive mucho más, y para que escuche y realmente vea que el mundo artístico es muy lindo, que está lleno de sacrificios, pero es muy gratificante. Cuando estás parado en el escenario y ves todo el público aplaudirte, y la felicidad que se trae es emocionante, es muy emocionante. Hablando de eso precisamente, ya hablaremos de los cortes que trae Renacer, que vienen todas las canciones en nuestro idioma castellano.